La justicia social de leyes Auditorio de MMM Televisión Un gusto saludarle en este día miércoles 17 de diciembre Estamos ya prácticamente a mitad del último mes del año 2014 Esperando que todo avance de lo mejor para usted y para su familia Hoy, Auditorio de MMM Televisión Tenemos que dar cuenta de un caso realmente dramático, realmente terrible Y en el que es necesario reflexionar sobre el uso de la fuerza pública De estos instantes en que las policías exceden precisamente en su actuación Cuando no hay una regulación adecuada en cuanto a la actuación policial Y esto se lo comento porque hoy vamos a tratar el asunto de un joven estudiante del llevo Del joven Neftalí Martínez Mateo Un muchachito de apenas 18 años de edad Que lamentablemente pues hace cuatro meses sufrió una agresión a manos de elementos De la policía municipal de San Sebastián Teitipac Y hoy está postrado prácticamente a una cama Los médicos, los profesionistas en la medicina que lo están atendiendo No saben si este joven va a volver a caminar Si va a recuperar la movilidad en pies y brazos Por lo pronto esta situación mantiene sumamente preocupada Pero también lastimada a su familia Que es la que está resintiendo precisamente esta situación que está pasando Pero qué mejor que veamos el siguiente reportaje, auditorio Y de ahí entramos de lleno de la mano con nuestros dos invitados Familiares precisamente de este joven Neftalí Para conocer del caso Antes que nada quiero hacer una pausa Aquí es necesaria la intervención inmediata de los responsables De la Procuraduría General de Justicia del Estado Y de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Que al parecer no han tenido una intervención adecuada en torno a este tema Los responsables, le adelanto, están totalmente impunes y gozando de libertad Vamos a ver el reportaje Y conocemos más del caso de Neftalí Martínez Mateo La vida sonreía Neftalí Martínez Mateo A sus 17 años soñaba con estudiar una ingeniería Y así contribuir con el esfuerzo que hace su familia Por tener mejores condiciones de vida ¿Y papá de Los Ángeles? Pues ahorita él anda por ahí en Los Ángeles, California Pero ahorita él ya tiene dos años que no me habla Y que no me manda dinero Y por eso digo, a lo mejor estará muerto Porque no vive conmigo Y digo, mis hijos son huérfanos Pero la noche del 4 de agosto La vida de este joven dio un vuelco Todos sus anhelos fueron truncados brutalmente Los responsables fueron policías municipales de San Sebastián Teitipac Quienes después de atropellarlo con una patrulla Lo torturaron y encarcelaron Aquella noche el estudiante del Llevo Acudió al baile organizado en el pueblo Tomó un par de cervezas Fue a unos 15 años Dijo este, venía de los 15 años Cuando llegó a la esquina del horno Donde le llamamos Allí estaban los policías parados Ya él con su patrulla Y ya él le dijeron que andaba haciendo A él le dio miedo Corrió para abajo Ya de que él corrió para abajo Las policías con su patrulla Lo siguieron Ahora su vida gira en torno al apoyo Que pueda recibir de sus seres queridos Pues perdió movimiento en piernas y brazos Neftalí caminaba hacia su casa Cuando ocurrió la desgracia De allí le echó Teniente de policía La patrulla encima de él Aparte de que le echaron la patrulla Le lo sacaron bajo de la patrulla Y mi hijo gritaba Le decía, ya con eso Ya, ya no hago No estoy haciendo nada ¿Por qué me pegas? Lo sacaron bajo del carro Le quebraron la clavícula Le quebraron la cabeza Y triste gristaba a mi hijo Que lo sacaron bajo de la patrulla Sin hacer nada Sin cometer ni un delito Y le hicieron a mi hijo A mi nieto así Yo me duele mucho Que le hicieron a mi hijo así Porque yo conozco a mi hijo No es malo No es borracho No es que diga yo Que anda debajo No señor Porque yo Neftalí no ha logrado recuperarse De las lesiones Que le provocaron Estos policías Pues no Porque él todavía No se levanta Cuando él se levanta Luego se desmaya Ha perdido movilidad En alguna parte del cuerpo Sí Sus pies Y sus brazos Sus dedos Todo no se mueve Este acto de brutalidad policial Dejó lesiones permanentes En el joven bachiller A quien le han diagnosticado Paraplegia Estamos en la casa De Neftalí Este joven estudiante De bachillerato Que lamentablemente Ha quedado en condiciones Sumamente terribles Amablemente su familia Nos ha permitido El acceso a su vivienda Estamos con la tía Carmen La tía de Neftalí Carmen por favor Llevamos hacia Donde se encuentra Este joven Para que podamos Mostrarle al auditorio Las condiciones En que este joven Ha quedado Después de la agresión Que sufrió A manos de policías Por favor Platícanos Pues miren Pues él es Mi sobrino Neftalí Y pues ahora sí Quedó totalmente Sin movimiento Ustedes lo están viendo Pues ahora sí que No es una mentira No es nada Sino que simplemente Los hechos Hablan por sí mismos Y hasta ahorita Hasta el momento Pues poco avance Se ha visto En la recuperación De él Ahorita pues Así como lo ven Así está Y pues No puede ni Hacer sus necesidades Por él mismo A cuatro meses De los hechos Neftalí vive postrado A una cama Ignora que ya no Volverá a caminar ¿Qué recuerdas Del 3 de agosto Cuando sufriste Esa agresión? No pues Todo Todo No me borró nada Pues Y lo que pasó Pues Los policías Me golpearon Me atropellaron Me fueron a botar A la columna Así bien Desgastado pues Falta mucha sangre Pero gracias a Dios Sobreviví a todo Tú reconoces Identificas A las personas Que te agredieron Sí Los reconozco Las conocí Pero pues Estoy consciente De lo que digo Y de lo que Declaré Esa vez Y bueno Prácticamente Una parte De tu vida Estos cuatro meses Han quedado Atados A este colchón En donde tú Estás descansando En este momento Has tenido que suspender Tus deseos De estudiar Tú tenías Intención De ser alguien En la vida De terminar Una licenciatura Una carrera Sí Claro Por supuesto Dio un cambio Fatal en mi vida Completo Neftali Puedes Decirme Qué tipo De tratamiento Estás recibiendo En este momento Los médicos Que te dicen Han hablado Claramente contigo La verdad No A mí no me dicen Casi nada Pues Con A mis tías Que le hablan Todo pues Pero pues Solo Solo el movimiento Ellos mueven Las piernas Para que no se van A quedar Este Duras Y las manos Igual ellos Me hacen Movimiento Así Neftali Las autoridades Municipales Se han acercado A platicar contigo No Para nada Ninguno Desde que pasó Esto Nada Nadie Su estado físico Y anímico Se complican Las llagas Empiezan a aparecer En su cuerpo Por tanto tiempo Acostado Aún así Lo único Que Neftali Desea Es ponerse de pie ¿Qué pides tú En este momento Neftali? No Pues yo lo que pido Es caminar Caminar Y crecer Volver a la vida Como antes Tener sueños En él Volver a ser Él mismo Estar bien Porque eso Para todo humano Es Es lo mejor En la vida Pues vivir Y caminar Estar bien Como siempre A pesar de la agresión Que sufriste Y de las consecuencias Que has tenido Tienes un alma noble Porque Lo primero que se te vino A la mente Es tu deseo de caminar No un castigo Para los responsables De estos hechos Sí, por supuesto Pues Como La vida Pues te da Golpes Y pues Esto me sucedió A mí Y pues No se lo deseo A ninguna otra persona Aunque Al mismo enemigo Que me hizo esto Pues No se lo deseo La verdad ¿Eftali Algún llamado Que quieras hacer A las autoridades? No, pues La verdad Pues que Que se encarga De mí Que se hagan responsables De lo que hicieron Las autoridades ¿No? Y que pues Me recuperen Y que me dejen Así como estaba ¿No? Bien Caminar Con información Despacio Ciudadano Imágenes De Osvaldo Mijangos Me conmueve Sobremanera Auditorio Este reportaje Que Fuimos a hacer A San Sebastián Teitipac Pero me conmueve Todavía más El verla El dolor Que Esto le causa Todavía A nuestras invitadas Del día de hoy A María Jiménez Valeriano Ella es la La abuela de Neftalí Esta señora Está hoy con nosotros Señora María Jiménez Valeriano Quiero darle la más Cordial bienvenida Por acompañarnos También Está con nosotros Carmen Mateo Ella es la tía De Neftalí Carmen Muchísimas gracias Por acompañarnos Señora María Gracias por estar Con nosotros Lo que acabamos De ver Con Neftalí Y quiero rescatar Algo que Él dice Al último De esta entrevista Son golpes Que te da la vida Pero yo quiero agregar Que esta situación Que él está viviendo No es a consecuencia De la vida Son golpes Que le causaron Elementos De la policía Municipal De San Sebastián De Itipac Y es una acción Que debe de ser Castigada Que debe ser Sancionada Porque Esto vino Ya a afectar De manera Permanente Al parecer La vida De este joven Estudiante Del llevo Y créame Auditorio Que mientras Estaba pasando Este reportaje Estaba viendo A la señora María La angustia Que esto Le provoca No hay palabras Para poder narrar Lo que El dolor Que están sufriendo Esas dos personas Ojalá Ojalá Y la Procuraduría General de Justicia Del Estado Y la Defensoría De Derechos Humanos Asuman el papel Que les corresponde Y Investiguen Y procedan En contra De quienes Resulten Responsables Carmen Han pasado Cuatro meses Prácticamente De los acontecimientos Que hoy mantienen En esas condiciones A Neftalí Por favor Platícanos Qué es lo que Les cuenta Tu sobrino Cuál es la Reacción Que él ha tenido Él está enterado Ya de De la situación En la que se encuentra Sabe que Difícilmente Va a poder Volver a caminar Pues la verdad No Porque no Queremos matar Sus esperanzas De él Y pues No queremos Que Queremos que Él tenga esperanzas Que él No se sienta Triste No le hemos dicho Que él No va a volver A caminar Yo siempre He dicho Que Que los doctores Son doctores Pero Dios Es el que manda Y es el que Tiene la última Palabra Y él es joven Él es joven Y Confiamos en que Él va a volver A caminar Lo que nos dicen Los doctores Es que nos dicen Que La Tuvo una sección Medular De La columna Y entonces Dicen que Hay pocas posibilidades De que él camine Pero Nosotros Le damos esperanzas A él Y le decimos Que le eche ganas Le damos ánimos Pues Porque desgraciadamente Pues La gente Los policías Que hicieron esto Pues no se tentaron El corazón De ver a un muchachito Pues que Empieza a vivir Apenas Es un joven De 18 años Y yo creo que Como yo siempre he dicho A veces estamos En el lugar equivocado Lamentablemente Esto pasó con Neftalí Neftalí Señora María Entiendo El dolor que esto Le está provocando Entiendo su Su angustia Pero también Sé que está usted Indignada Porque Hasta el momento A cuatro meses De los hechos No se ha procedido En contra De los responsables Aquella noche Neftalí Había salido Como cualquier muchacho A divertirse Hasta donde Yo he logrado Conocer de la vida De este joven Era un muchacho Que estudiaba Era un muchacho Que en su tiempo libre Trabajaba Como En tareas De la construcción Era un muchacho Que también ayudaba En el campo Que contribuía En la economía De ustedes Sí Iba a sembrar maíz Iba a recoger La cosecha Él no es Un muchacho Que andaba Nada más Él no andaba Esa noche Salió Yo le dije Que se fuera Para su casa Pero como había 15 años Se fue a los 15 años Cuando regresé Ya estaban Los policías Esperándolo ahí Y a él Ya había pasado Ya corrió Y lo siguieron Entonces siguió La patrulla De la policía Y mi hijo Se dio la vuelta Porque él Me platica Se dio la vuelta Y dice Para irse Para casa De su amigo Ya no Ya no logró Llegar Allí 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 nomás Lo cerraron Con la camioneta Le echaron La patrulla De Encima de él Y él gritaba Ya Enrique Ya estuvo suave Ya Juan Ya estuvo suave Yo no estoy Haciendo nada Ya déjanme Así ya déjanme Ya Dijo él Él me avisa Enrique y Juan ¿Quiénes son? Son este Enrique Es el teniente De policía Y este Juan Luis Valeriano Es policía Y eran Este Son más Este como Son nueve Nueve Son ocho Policía Y el alcalde De mi El síndico De mi pueblo Que es este Miguel Nicolás Antonio Es decir Neftalí Conoce perfectamente A los policías Que cometieron Esta brutalidad Porque son gente Del pueblo Vamos a hacer Una pequeña pausa Te parece bien Carmen Le parece bien Señora María Vamos a hacer Una pequeña pausa Auditorio Le recuerdo Estamos abordando El caso de Neftalí Un caso de brutalidad Policiaca Que está dejando Graves secuelas Le recuerdo Tenemos un número Telefónico en el estudio 205-6300 Para mensajes de texto 951-172-5797 Regresamos en breve Regresamos en breve Libresamos en breve Libresamos en breve